Contamos con el primer consultorio jurídico multidisciplinario del país y centro de conciliación con practicantes de derecho, investigación judicial, criminalística, trabajo social y psicología. Nuestra facultad ocupó el primer puesto en la categoría estrategia legal y póster digital de las octavas olimpiadas jurídicas nacionales e internacionales organizadas por la Universidad del Atlántico. Se lanzó el proyecto Ingenio con tres ejes que buscan fortalecer las habilidades blandas, potenciar los resultados de aprendizaje y orientar sobre las mentorías académicas. La Facultad de Derecho y Ciencias Forenses cuenta con tres grupos de investigación clasificados en MinCiencias, Bioforense categoría A, BISMA y Jurídico Social en categoría B. Estamos avanzando en la reestructuración del laboratorio de morfofisiología para dar paso a nuestros laboratorios 4.0 con simuladores y herramientas tecnológicas para la docencia y la investigación. Marca TDA más calidad.